Son diez de los pintores de la región que han participado en esta exposición, una muestra que recoge una decena de obras creadas ex profeso para la ocasión. Sorteamos a cada pintor un color por sorteo, y entonces le encargamos un cuadro que tenía que ser solamente utilizando ese color. Y la gran imaginación de los pintores ha dado como resultado esta magnífica exposición. Un recorrido por las tonalidades que visten de luz y color, la Semana Santa de nuestros pueblos y municipios. La gama va desde el negro más profundo al magenta más luminoso, pasando por colores tan representativos de la Semana de Pasión como son el morado o el corinto, coloridas obras que se presentan al público en un lugar inédito. Por primera vez se hace una exposición en una carpa en Murcia, y la hemos colocado en el trayecto del Palacio Episcopal a San Antonio, para que todo el mundo en un poco trayecto pueda recorrer las tres exposiciones que se hacen en este tercer Congreso Internacional de Cofradía. Un evento de primer orden que dedica un importante espacio a la cultura y al arte con actuaciones como esta colección pictórica, que pueden visitar hasta el próximo 12 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!